Tres errores que estás cometiendo y por eso no encuentras pareja. Lo primero es que cuando llegas a una fiesta, al colegio, a donde sea, no paras de fichar porque estás ahí en la escasez de quiero pareja y necesito encontrarla cuanto antes. Ahí no es. Vamos a intentar conectar con la abundancia y luego te digo cómo. Lo segundo es que cuando quedas con alguien lo idealizas hasta tal punto. Haces que cuadre en tu cajita como sea porque tienes esa necesidad de encontrar pareja o tal vez tener hijos o realmente tener alguien con quien compartir tu vida. Y en esa necesidad se nota mucho y entonces la persona, como no creas tensión porque leerás todo y lo idealizas, se va. Y la tercera es que en esta sensación de, ostras, yo lo intento una y otra vez, yo busco, yo tomo acción, yo me meto en apps de ligar, yo trato de conocer a gente, yo hago cosas, no tiene resultado, lo que haces es sentirte súper frustrado o frustrada y con una sensación de tristeza de yo nunca lo voy a conseguir. Y si te digo que tenemos que darle la vuelta a todo esto, que conectes con la abundancia, que dejes de idealizar a gente que no te ha demostrado nada y son completos desconocidos. Y lo tercero, que te sientas bien para atraer a gente bonita con la que tener esa relación de pareja que te gusta. ¿Te apetece? Si te apetece todo esto, es momento de que entiendas cómo funciona el hombre, la mujer, entender las reglas de este juego de la seducción, que es mucho más fácil de lo que crees, pero es verdad que es al contrario de cómo nos han contado. Si quieres saber más, te animo a que te apuntes a las cartas de mentalidad, son gratis y además ahora vienes con un regalo. Aquí, en el link del perfil, te espero. Mucho amor, que es lo que me dejas.